Todos los diputados nacionales nos hemos apersonado al Departamento de Pando, a la ciudad de Cobija y hemos aprobado importantes leyes para su desarrollo. Pero lo más importante de todo es el reconocimiento que hemos hecho a través de una ley que, por supuesto, conmemora la batalla de Bahía, que fue la defensa férrea de nuestro territorio nacional. Felicidades Pando, felicidades Cobija y, por supuesto, ¡que viva Bolivia!